Bueno, qué final, más bonita, fue intenso, yo sé que es doloroso para los zaprisistas, pero se dio una serie increíble entre Codea y Zapriza. Fue increíble, Canto, Zapriza, ahora que empezó, no hay más que decir, pero hoy ganamos todos. Bueno, Zapriza tuvo algunos problemas, tal vez mucha saturación de fechas, también hubo momentos duros, ganaron en la nueva apertura, ganaron en Centroamericano, estuvieron lesionadas, pero Zapriza mantuvo su nivel para llegar a estas instancias. El fútbol es de gacha, nos tocó perder hoy, les pudo ganar, yo creo que así es el fútbol, así es la vida, felicidad, felicidad por su gran campeonato. Moravia pasa de herediano y nace un nuevo clásico, se puede decir, Codea Liga, contra Zapriza. Un nuevo clásico, yo creo que como se conoce normal, Zapriza fue un fútbol contra nosotras, ahora contra la Liga, y creo que al final todos creciamos, al final todos creciamos, tanto ellos, tanto nosotros, tanto la Liga, yo creo que al final es para la Liga de todos y yo creo que es súper agradecida por la gente que nos vino a apoyar hoy al fútbol. ¿Qué te parece este marco? Increíble, ¿verdad? Yo creo que no hay palabras, no hay palabras para agradecer a la gente, vamos a seguir por la Liga, yo creo que hoy fue por todas, fue por todas nosotras, por, digamos, años luchando por esto y creo que se logró. ¿Quién sigue para Gloriana? ¿Vas a seguir Zapriza? El siguiente torneo va a ser aquí en Zapriza y vas adelante a ver lo que sigue. Bueno, tenés ofertas también de Estados Unidos y de oportunidad de Europa. Sí, claro que sí, cada vez estamos pensando en el siguiente torneo, vamos a seguir Zapriza. ¿Cómo fue lo de Estados Unidos, el cierre? Bien, 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 fue una linda etapa que vivía allá, muy agradecida con todo, y bueno, ya les dije ahora empezamos a una etapa Zapriza. Y ya con un título, ¿verdad? Sí, sí, ya con un título. Bueno, perfecto, gracias. Gracias.